Ah, mal, yo re se la hizo. Temporada de pato. Temporada de pato, de gente con... Estábamos re flasheros este día. Tiro frisa, hermano, puede ser que me rescato. ¿Qué te pasa hoy? Me parece que te mato, gato. Entonces puede ser la comida a plato. El gordito ayer fue a cazar y se hizo toguizo de pato. Estaba muy bueno, le faltó un poco de sal. No me importa, me parece que yo sigo bien la instrumental. Entonces puede ser que siempre la encajo. Estaba muy bueno el pato, le faltaba un poco de ajo. Así tenía un poco más de sabor, yo tengo el honor. Me parece, gordito, que a vos lo que te cuesta es el sudor. Ponerle sudor a la casaca siempre se destaca. Y vos no tenés casata. Del helado, del improvisado. No sé, estoy medio traumado, no, estoy mocho. No te da el mocho. Entonces puede ser que rapeando sin... No me importa, hermano, hermano. Sabes que tengo prevalencia. Soy el pro, siendo prototipo con ante ausencia. Quiere ganar, no puede en existencia. El pato Luca bien peladito. Lo casé, yo lo traje a la competencia. No me gusta, sabes que lo digo y no disminuye. Usted es un pato, el cazador de mí, usted huye. Sabes que puedo hacerlo, mi sangre ahora fluye. En tu vena no condena problemas para las cosas que no entiendes. Sabes que puedo hacerlo, hermano. Entre dos novatos ya se venden. Quieres descansar, pero no sabes rapear. Decime, hermano, tus problemas ahora. ¿Quién te los resuelve? Quieres que no resuelve, pero sos un maricón. Sos el cazador, tú miraste de mi hada, le pegaste al larigón. ¿Qué te pasa? Porque sos un infeliz. Es una cacería de patos, sos un pato, pero te fue el pico a la nariz. ¿Qué te pasa? Usted te remasa. El cazador que caza patos y antes siempre los alcanza. Con la mira que tiene como un francotirador. Vos sos un francomirador que mira a mi chota desde arriba. Y como lo hace, mi rap siempre renace. Caza patos, pero estos patos nunca se nacen. No nacen de ellos el rap. Estás parado, estás mocho, no sé, o estás desesperado. ¿Qué te pasa? ¿Estás perdido o nomado? Por mi rap me parece que con tu rap estás abandonado. Es como lo hace, mi rap. Oh, baby, goddammit, work. Te había dado una pastela. Sí, una de dos pasapartidos. ¿Qué fue? Vamos a rapear porque yo pegarle al club. Y este gordo se hace fumar crack. Allí solo le falta un par de cosas que está bueno. Vos sos bueno, pero hermano, te falta un poco de rap. Algo para que demostres cómo se rapea. Pa' que no encontres algo que no noquea. Noqueador que en el boxeo siempre pelea. Y nunca para porque a estos mochos lo estropea. Estropella o tropella. No estropella. Solo mato a estos panchos porque no son Pompeya. Pero en un lugar son toros que atropellan. Pero el cazador se esquiva y ahí los engancha. Y me deja hecho mierda. Me va con cuerda. Le pego a Luni que se escapa de las cuerdas. Y es así como no lo soporta. Se escapa de las cuerdas porque se para y se corta. Y así se responde. Por eso oveja te mato en tu rebaño. Llegó Luni, arrodillen que estoy ante mi santuario. Podemos hacerlo hermano, no es aquí mi tario. No es que le pegue a él, te pegue a vos. Porque tengo una escopeta y es doble caño. Así se hace, sabes que lo digo. Y te atropello. Querer meterte hermano, sabes que soy complejo. No importa hermano, que se meta con tu nariz. Este pato deforme por la panza y encima no se le ve el cuello. Se dice así. Se hace frenesí, frenando beat. Que no podés seguir el beat. Por eso no sabés fluir. Si yo fluyo, no huyo. Te tengo en orgullo. Y no es parte tuyo porque juego sin comodidad. Es como la de guachín. Esto es así como se hace. Quieren hacer rap, pero de mi corazón no nace. Entonces puede ser, tengo la claridad. Hermano, yo te gano porque pongo toda la voluntad. Porque yo voy a improvisar, acotar con sinceridad. Lo atropello, no se te ve el cuello. Aún nunca se te vio la humildad. Entonces puede ser, que vos estás resarpado en merca. Tirando freestyle en la pista. Mi rap siempre concuerda. Porque gordo, rapeando siempre fuiste una verga. Lo hago, tengo, no, no. Lo hago en charco, franco, tirado. Nunca te da pa' tirar de cerca. Entonces, siempre de lejos cuando te conviene. Tiro freestyle flow siempre en el ADN. Entonces vos, gordo, sobame bien la quena. Puro acote, no sabía que los camalotes también traían ballenas. Este es el baléano. Gordo, este no es una ballena de río, es de océano. Vamos, gordo. Gordo, este no es una ballena de río. ¡Gordo, este no es una ballena de río! ¡Gordo, este no es una ballena de río! ¡Es un hijo de p***! ¡Gordo, p***! ¡Gordo, p***! ¡Gordo, p***! ¿Qué haces? Saca uno, saca un ganador o saca un perdedor? Un perdedor, listo. ¡3, 2, 1! Sale Smith y queda Storm contra Lulia, en frente de batalla y dice así. ¿Qué pasó? 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 No te rías.